hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este legendario tutorial del jailbreak palerrain que es compatible con todas las versiones de ios 15 y también con todas las versiones de ios 16 hace un tiempo atrás te compartí este tutorial que también va a estar en la descripción para estar realizando este jailbreak en mac os para estarlo realizando en linux y también en windows pero en este caso necesitaba de una unidad usb en este caso no la vas a requerir vas a poder estar corriendo sin ningún problema este jailbreak de forma nativa en cualquiera de estas versiones de windows recuerda que este jailbreak de palerrain es compatible con todos los dispositivos checkmate eso quiere decir los que tienen un procesador a 11 o inferior que son los que estás viendo ahora mismo en pantalla y hay una muy buena noticia porque ahora vamos a estar haciendo este jailbreak en el formato tipo rootless eso quiere decir que ya no hay problema con este almacenamiento de los 16 gigas de armar una partición de tener estos 10 gigas libres para nada lo que sí debes tener presente es que solamente si tú tienes un dispositivo con procesador a 11 es decir los iphone 8 8 plus los iphone x los 10 si tú tienes alguno de estos equipos y están en ios 15 tienes que ir ahí a las configuraciones de ios y estar desactivando el código de bloqueo el touch id o el face id y si es que tu equipo a 11 se encuentra en ios 16 tienes que estar yendo allí a configuraciones general y restablecer todas las configuraciones o están los formateando directamente en el computador allí con itunes y si tú tienes un dispositivo a 12 a 13 o algunos superior no te sientas mal también hay un jailbreak para ti y te voy a estar dejando el tutorial en la descripción así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencé lo primero que vas a hacer es estar ingresando en tu computador al enlace que te voy a dejar en la descripción porque tienes que tener descargada e instalada la última versión de itunes pero no tiene que ser la versión que se baja desde la tienda de microsoft sino que tienes que seguir bajando este enlace que te voy a dejar en la descripción aquí donde dice necesitas otra versión la de windows es acá donde tú tienes que estar ingresando y tocando en este botón azul para que haga la descarga de esta última versión compatible para tu sistema operativo luego que la hayas instalado lo siguiente que tienes que hacer es estar viniendo a este otro enlace que te voy a dejar en la descripción que es la página oficial de win rain acá aparece que va a ser para toda la vida gratuita esta herramienta acá aparece que estamos ya en la nueva versión 2.0 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti tocamos acá en el botón de download y se va a estar abriendo esta carpeta de mega donde simplemente vienes a este botón toca hacer esta pestaña y le das ahí a descargar todo como si y bueno te va a estar bajando todos estos archivos aunque si tú quieres solamente la versión más última aquí va a estar apareciendo le hace clic con el botón derecho y también lo puedes estar descargando como un archivo punto zip en mi caso yo descargue todo porque hay algunos archivos acá que también nos van a estar ayudando a estar solucionando algún tipo de problema si es que llega a surgir ahora antes de estar descomprimiendo este archivo si es necesario tener que estar desactivando el antivirus en tu computador lo puedes estar haciendo este paso es completamente seguro así que pero para no tener problemas con windows ni con nada mejor lo desactivamos ahora le hacemos clic con el botón derecho del mouse y extraemos entonces todo este archivo una vez que acabe acá vamos a tener esta carpeta le vamos a hacer un doble clic acá nos va a aparecer wind rain 1.0 pero su interior aquí va a estar apareciendo la versión 2.0 y ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo al computador vía cable usb y ahora le hacemos un clic con el botón derecho del mouse y elegimos sacar la opción de ejecutar como administrador la última versión de wind rain una vez abierto aquí ya va a estar reconociendo todo lo que es nuestro dispositivo vamos a minimizar esta ventana y si te das cuenta que ya tenemos la opción para estar instalando el jailbreak de paler rain en la versión 2.0.0 beta 7 y tal como te dije recién si es que a ti te aparece una versión más avanzada es mucho mejor para ti y entre estas dos opciones el rootless y el rootful lo que yo te recomiendo bueno es el jailbreak del futuro en la versión rootless está la versión que tiene que estar instalando porque todos los creadores de tweets al día de hoy están actualizando sus tweets a este tipo de jailbreak es decir al tipo rootless así que le vamos a dar acá en el botón de next y lo que nos va a decir ahora es el tema de la desactivación del código lo que te mencionaba yo que era únicamente para los dispositivos a 11 los iphone 8 8 plus y los iphone x es decir los iphone 10 le damos acá en aceptar y nos dice que ahora nuestro dispositivo está ingresando allí al modo recuperación una vez que haya concluido nos van a aparecer acá las instrucciones los pasos que hay que estar haciendo bueno estos van a ir variando dependiendo del dispositivo que tú tengas en este caso es un iphone 8 así que le vamos a dar acá en el botón de estar y vamos a presionar al mismo tiempo el botón de apagado y el botón de volumen hacia abajo esperamos a que termine la cuenta regresiva y ahora soltamos el botón del power dejando presionado solamente el volumen hacia abajo esperamos ahí que termine la cuenta regresiva ahora podemos estar soltando todos los botones y esperar a que simplemente la magia allí ocurra ya aquí en el paso del booting van a estar apareciendo allí unas letras blancas en la pantalla de tu dispositivo y significa que vamos por muy buen camino ahora si es que tú llegas a tener alguna complicación puedes presionar acá en el botón de don y si te das cuenta acá hay un botón que dice fix driver para estar corrigiendo todo lo que es la detección del dispositivo y para que el jailbreak salga de una forma más pulida en este caso lo vamos a presionar y ahora simplemente esperamos allí hasta que concluya una vez hecho lo que te recomiendo ahora es apagar el dispositivo volverlo a encender e intentar nuevamente hacerle el jailbreak y cuando estemos aquí en la pantalla de inicio este es el icono que no va a estar apareciendo del jailbreak de paler rain en este caso es importante que ya estés conectado ya sea los datos móviles o al wifi y vamos a estar abriendo allí la aplicación y esperamos hasta que termine de cargar y lo que nos van a aparecer allí son las opciones de los gestores de paquetes que vas a querer estar instalando en este caso puedes encontrar allí asilio si es que lo presionamos nos da la opción abajo de instalar obviamente le vamos a dar acá en instalar y esperamos hasta que lo haga recuerda que este paso va a depender de dos cosas lo primero del servidor del jailbreak de paler rain y lo segundo de tu conexión a internet así que ahora simplemente aguardas hasta que termine luego nos va a decir que está instalando todo lo que ha descargado y luego tengo que admitir que me encanta este paso bueno hay una contraseña con la cual se puede acceder de forma inalámbrica a tu dispositivo y es una contraseña que viene por defecto en todos los equipos cuando se hace el jailbreak entonces acá tenemos la opción de estar cambiando esta contraseña así que una vez que hayas escrito una que sin duda vas a estar recordando presionas allí en el botón de asignar y nos va a dar la confirmación que la instalación está completada ahora podemos estar cerrando esta ventana y ahora vamos a ver asilio allí instalado en todo caso de todas formas te voy a estar recomendando que vuelvas aquí y que instales también este gestor de paquetes de cebra porque si algo llega a fallar concilio es siempre bueno tener allí una segunda opción entonces una vez que lo tengamos le damos acá en el botón de cerrar y cuando nos mande la pantalla de inicio a ella lo vamos a tener instalado ahora si volvemos a la herramienta de paler rain fíjate que porque acá aparecen las acciones si es que volvemos acá nos da la primera opción de estar ocultando todo lo que es el jailbreak en nuestro dispositivo para no tener problemas con las demás aplicaciones desde acá puedo estar abriendo asilio oa cebra que son los que instalamos recién me gusta porque nos da la opción incluso de estar abriendo troll helper que es la opción para obtener troll store incluso en ios 16 gracias a este jailbreak si es que bajamos vamos a contar acá con otras utilidades como por ejemplo estar haciendo un resping un reinicio rápido del dispositivo también puedo hacer lo que es un ui caché para que esté actualizando todos los iconos allí en la pantalla de inicio también desde acá tengo la opción de estar cargando todo lo que son los ajustes que yo haya realizado con este loader con esta aplicación de paler rain desde acá también puedo hacer un reinicio del user space que es como casi una como apagar y encender el dispositivo pero nunca tanto como para que se desactive el jailbreak y luego tengo acá la opción de estar iniciando los demos que esto ya es un poco más para desarrolladores y lo mismo con la opción de estar viendo acá los directorios las carpetas ocultas de ios ahora si es que retrocedemos y venimos acá al device information acá no va a estar apareciendo la versión de ios que tiene nuestro dispositivo el tipo de arquitectura del procesador el tipo de jailbreak que tal como lo seleccionamos al inicio es del tipo rootless y luego acá no va a estar dando más información respecto a nuestro equipo ahora sí que retrocedemos y si es que por algún motivo quieres estar eliminando el jailbreak simplemente presionas acá en revertir la instalación y dándole a este mensaje de confirmación lo vas a quitar totalmente de tu equipo nos aclara que no va a estar tocando nuestra información personal sino que lo único que va a estar borrando en lo relacionado con el jailbreak pero como no es nuestro caso no es lo que buscamos ahora le vamos a dar acá en el botón de cancelar vamos a volver ahora a la pantalla de inicio para estar viendo acá el gestor de paquetes de silio una vez que hayamos ingresado a esta notificación obviamente le vamos a dar acá en permitir acá también le vamos a dar en aceptar y esperamos allí hasta que termine de cargar si es que vamos acá al sector de las fuentes estas son las que van a estar cargando allí por defecto si quieres saber cuáles otras repos tú puedes estar añadiendo en este jailbreak tipo rootless te voy a dejar mi listado personal en la descripción de este vídeo y para comprobar que está todo correctamente vamos a venir abajo en el buscador y acá vamos a estar escribiendo el nombre de un tweet este flooring dog 16 que es totalmente gratuito lo que nos va a permitir tener este tweet son más iconos ahí en el dog tal como lo puedes estar viendo en todas estas capturas así que le vamos a dar acá arriba en el botón de obtener se va a estar habilitando este banner no te preocupes si aparte del tweet aparecen otros dos más con tu primera instalación en este caso es el equip y el preference loader son tweets necesarios para que tanto flooring dog como todos los otros tweets que vayas a instalar luego estén funcionando sin ningún tipo de error le vamos a dar allí en el botón de confirmar y esperamos a que el proceso de descarga de cada uno de ellos allí finalice luego lo va a estar instalando y se va a estar habilitando ahí en la parte inferior el botón de estar reiniciando el dispositivo es normal esto la primera vez que instalas un tweet así que lo vamos a estar presionando así que una vez que haya regresado nos vamos a dirigir otra vez aquí a la pantalla de inicio y para estar activando el tweet vamos a venir acá a los ajustes de ios y vamos a estar bajando hasta el final y aquí va a estar apareciendo y lo puedes ver flooring dog 16 si es que a ti no te llegan a aparecer los ajustes te voy a estar dejando un tutorial en la descripción para que veas cómo estar solucionando ese problema ahora simplemente le damos acá en el botón de enable para estarlo activando y acá abajo le vamos a colocar por ejemplo que nos permita estar con los ya unos cinco iconos y ahora para confirmar los cambios y ahora para aplicar los cambios tocamos arriba a la derecha donde está el check mark esa palomita el ticket para poder habilitar estos cambios y le damos acá en el botón de yes para que haga un respeto en un reinicio rápido y cuando hayamos vuelto bueno vamos a comprobar si está todo ok si te das cuenta ya aparece abajo y las aplicaciones recientes es increíble puede estar tomando por ejemplo acá la del app store y si la colocamos abajo podemos ver que efectivamente todo está funcionando allí en orden y si ahora quieres ver qué otras cosas puedes estar realizando en tu dispositivo gracias al jailbreak luego que te suscribas y activen la campanita te recomiendo que vengas acá a la parte superior de mi canal en la lista de reproducción aquí en las playlists y estés bajando allí hasta la segunda la que dice reviews de tweets y aplicaciones y en su interior vas a estar encontrando muchos otros vídeos donde te enseño cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo extrujando todo el potencial de tu aburrido ios y estar desbloqueando funciones que aporte prohíbe con el viaje al futuro que sólo te permite el jailbreak y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo y